Esta noche está hecha para estar contigo La noche está hecha para tomar un giro Al final lo reciente es que te fuiste conmigo Es verano, no te olvido Vuelve el cuerpo así, hay que irуй por estar conmigo Vuvias por ti stier conmigo Y toda hace bailar laptops vamos para allá Esta que está en плюс La札ita fuera y va a ca Dima, dima, festa Duvete el cuerpo así Hay que iryu por estar conmigo Vuvias por ti stier conmigo Y toda hace bailar linguus vamos para allá Esta que está en плюс La札ita fuera y va a ca Dima, dima, festa Profetas, resteles Porter, de processors ¡Suscríbete al canal!